Llegan las olas de nuevo, ya las siento No me dan tregua esta noche, pero es cierto Que hoy el día de leyenda yo no invento Burbujas de un tiempo vacío y desierto Las estrellas se asoman para vernos La galaxia ahora espía nuestros cuentos Hoy soy tan poderoso y sincero Que por fin veo la sombra a lo lejos Ya no tengo tragedias, crecimientos Mi pensamiento es tan libre como el tiempo Pasan por mí inadvertidas varias crezas La espuma rodea mis brazos y mis piernas Cuando la fuerza parece destruirme El viento renueva el aliento más sublime Las estrellas se asoman para vernos La galaxia ahora espía nuestros cuentos Hoy soy tan poderoso y sincero Que por fin veo la sombra a lo lejos Ya no tengo tragedias, crecimientos Ya no tengo tragedias, crecimientos Mi pensamiento es tan libre como el tiempo Y hoy soy tan poderoso y sincero Que por fin veo la sombra a lo lejos Que por fin veo la sombra a lo lejos Ya no tengo tragedias, crecimientos Ya no tengo tragedias, crecimientos Mi pensamiento es tan libre como el tiempo Mi pensamiento es tan libre como el tiempo Que por fin veo la sombra a lo lejos Que por fin veo la sombra a lo lejos Vamos a서 ver la sombra Que por fin Loch